Ella me pide como nadie me ha querido Ella me trata como nadie me ha tratado Con su amor yo siento más que lo merecido Yo siento bienvenido Cuando la tengo a mi lado Soy un hombre enamorado A mí no me falta nada Si no miro tú estás No me chuguras reina Tú lo vas a dar en el mundo Te devuelvo en tu cabeza Y no te quiero más Porque nadie me trata como tú Un beso en la abanilla Solo por la mañana La comida, la comida, la comida Siempre por la felicidad Y así de aquí unida Siempre por la felicidad Eso es amor Ay, venga, mi lindo Porque te quiero No sé, no sé, no sé No sé, no sé Pero... Ay, venga, la comida, la comida Tira la piel, siempre por la caldecita Cosí de mi vida, siempre lo pescita Mi sol es amor